Gracias a las gestiones del Intendente, se logró renovar el 100% de la flota de móviles del Comando Patrulla y se instaló en Campana la base del Grupo de Policía Motorizada. Este año, construiremos un polo policial en Barrio Las Campanas. También se construirá una nueva sede para el Grupo de Apoyo Departamental y la Comisaría Campana será remodelada totalmente. Sumaremos nuevos móviles para la patrulla urbana, la ampliación de las instalaciones del Simopu y la incorporación de mayor cantidad de monitoristas permitió mejorar la prevención de delitos y lograr el esclarecimiento de múltiples hechos. Vamos a sumar 100 nuevas cámaras de alta definición y se ampliará también a 30 las cámaras lectoras de patente. Seguimos sumando luminarias LED en la ciudad para que las calles y espacios públicos estén mejor iluminadas y sean más seguros. ¡Gracias!